pero bien tienen que cuidarlos bien la ley se van a encargar de los de los animales dicen vamos a llover nosotros vamos si es que es bonito tener animales más cuando no son animales como ya tenían como un día de que no los apañaban por eso sí pero bien voy a seguir aquí como vamos normal con la decoración a cierto porque muchas me preguntan porque por cuando buscando la decoración queda bonita va que quien la hace quien la hace pues obviamente que yo la agua pero cuando que mentira no cuando la de cuando los a prácticamente en decoraciones solamente se encarga la norma con otros y otra línea de otro color está bonito sí hay también para cuando la persona quiere un decorar un un baby shower un cumpleaños pueden llamar la norma y aquí estamos de 4k podría comer también pero bien miren qué bonito va a ir quedando van a poner las tarimas ahí va a quedar bonito porque ahí van a estar todos los artistas internacionales es que toda queda chulada papá es que cuando cuando nosotros decimos vamos a hacer algo bien lo hacemos hasta que quede perfecto nos vamos a quedar bonito lo que vamos a hacer lo que está tan bien lo que vamos a hacer es que es el amor el que uno lo hace perder la cabeza no es 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 la boca ay dios pero igual fijate que a veces aprendes a la masa y en chica si si si, ya aprendes bueno yo me prendo una pero cuando o sea diga una canción o lo que sea pero cuando la tengo que estar escuchando permanentemente todo el tiempo así si me la prendo pero de ahí o no ay dios pero si ah si y va a la iglesia pues que chido vaya vaya chelito la lorena cuando la lorena le diga venga vamos a bailar la lorena va a tropezar por qué se va a caer agarra el sapo es que bonito está quedando aquí desde aquí van a estar todos los artistas internacionales y van a tener toda esa vista de ahí miren chulada la vista ahí por ahí va a estar el sonido con dj army por ahí van a estar los murados ahí están con dj 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 army es que si te quiere va eh me la veis oigo lo que hice hermano que yo le digo va que si te quiere es porque dice que él estaba haciendo burla si te quieren y que como fue que dijiste a joderme la vida dijeron huela deis no la giraste pero bien si pero bien así es el amor de amigos uno así uno anda peleando ahí con todo el mundo ah si huela 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 deis el pobre saco se la va a comer el culpable por eso aprenden a hacer con la chica se lleva super bien con tu chica con tu chica si hombre si la verdad que si imagínese como tengo ahí la chica trabajando en todo eso porque ella me dijo mira quiero aprender de caballo quiero saber de todo un poco y como yo le dije todo un poquito ya aprenda eso el día de mañana no se sabe usted compro su burro o el burro que ella tiene o el burro que ella tiene que cantante que buena así como buena para gritar tienes que ser buena para gritar así como buena para el galillo si la verdad si pero va a estar bonito es que chivo bien profesionales pero va a estar bonito pero va a estar bonito y usted ya se aprende una canción si creo que si y puede cantar pues chelitos eso es rebelde solo eso me puedo ver la rebelde ya sabemos miren que no vayan arriba entonces porque se va a ver raro que vayan abajo abajo hay la esquina este lado y el bajo ahí ay ay dejo me llegue hoy quiero ver de aquí como que ve porque sabe ver más chivo ay si es cierto si parece tarima una tarima va a ver rompe tarima y se quebró una pala la tarima ve los nervios son los nervios son si la verdad que si mira a ver allá como están las bichas porque están limpiando las sillas donde se van a sentar todos los invitados hola papi como estamos? como andamos papi? pues ya ahorita vamos le vamos a poner ese bolado blanco pero lo vamos a quitar vamos a ponerlo rojo para que vea más bonito y ya te aprendiste alguna canción papi? como 5 no no yo casi no pero yo yo la que sea le doy y yo sé que sale bien y eso papi si papi eso está bueno ya veo a los profesionales que vamos a estar ahí con mi chava hola Gladys hola vieja como estamos? como andamos Gladys? aquí ya preparándonos eso Gladys la Gladys se ve así bien bien diferente pinoli porque andan sus jaretes su labial rojo color pasión bien pinoli si se mira no se porque la Gladys ahora anda tan amaneció tan alegre alegre hoy vamos a estar en fiesta hay que estar alegre y recibir suscriptores también que bonito bendiciones miren esa chica soltera no está soltera Gladys Gladys sabía que aquí está soltera y sin compromiso no quiere decir nada sin comentarios sin comentarios si sin comentarios ya lo vayaste pues ahí voy ya la dejo porque ahorita ando muy apurada ok chica ya vine a ver el arroz ahorita voy a ver como está haciendo el arroz mi ex suegra o suegra un arroz frito un arroz frito el arroz frito siempre lo hacen ustedes diferente o siempre de la misma manera siempre es diferente porque se puede hacer de así como se los he hecho rojo y luego se puede hacer blanco y luego se puede hacer frito ah de diferente forma que bonito y aquí solamente no le he echado nada solo aceite y estamos dorando el arroz que se dore un poquito más y le echamos cebollita allá y la verdura que le hecha se le echa allá de último si que bonito es que si se le mira bien blanquito bien bonito se le ve bien tostadito si vieja no? si me quiere dar un saludito allí ah no, dejele vieja un saludito pa' Celi beso y eso y también a Dinora eso ay este allí a que barbaridad Gladys ni los nombres acuerdan ay dios gladys aquí hay más Isabel Ventura ah para chabelita cabal también a mis amigas mexicanas también ah a blanquita o a quien no este ella se llama este ay dios de tantas amigas que tienen que ni se acuerdan mire vieja después de este virus me ha dejado yo soy sorbeleta vieja y con esto me terminó ay dios vieja ay dios vieja ya va a acordar vaya vaya ahí cuando se acuerda y me dice para Irma ah para Irma vaya el saludito especial de la sirena mira Irma eso si está bueno si si está bueno la de ahí me dice cuando se acuerde ah vaya vaya jajaja esta Gladys yo se como el arroz como blanchita tostado jajaja válida válida bien tostada bien tostada si pero es que le huele si para comer pero para qué para el pescado ah es que si chelito vamos a almorzar bien rico más que ella estaba cocinando mire ve es ajo con cebolla loroco ah ustedes no conocían el loroco va hasta aquí lo vinieron no es que ya no hay loroco ah en serio no allá no hay loroco no no hay le gustó ya lo probó ah leche que rico y eso para tomarlo ya ahorita si el que quiera que rico y cuando usted vino a probar aquí el loroco le gustó si está rico está sabroso y pues apenas lo conocía porque no lo conocía y sabía el sabor y está rico el sabor si es que el loroco se puede ocupar así como para hacer cualquier comida ajá el huevo frijoles ajá frijoles bien rico hasta solo salteadito sabe bien rico también si 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 pero bien la voy a dejar cocinar ahí tranquilamente para que no se nos pongan nerviosas si si bueno mira a ver hay arroz con leche mucho no quiero arroz con leche como hay arroz con leche ay viene el ay ay hoy solo con una va a pollo ah voy a bailar con los molestos vamos a ver ya puedo bailar ya ay 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 no lo hagas es que hace una canción como te hace burla no le hice burla ya mandaba 7 va que vos lo que mas puede bailar es la quebradita va esa puede bailar mas ah si la quebradita mira aquella le baila la quebradita puede bailar mas la quebradita bien y mas hoy puede bailar la quebradita va que como estas quebradas ah ah vos no estabas haciéndole burla ah no se cuanto la quebradita vaya, pero hoy si puedes bailar mas la quebradita va como estas quebrado va no puedo parar gracias a dios que chico va con una va que avance pero vos solito lo se? no vas a hacer que te hagan ejercicio no, aquí los hago y hayan a la terapia ah pero te ayudan un monton el viernes cuando me sacaron un muñero entonces ayer me sacaron una pero no fui, hasta el viernes fui a ir hace un tiempo me usas zapatos entonces después de zapatos quizás me molestó hasta ella me lo fui a sacar pero ya te ves bien diferente hasta sin una muestra me sorprendió ahorita que venías caminando porque con una y antes no te podías ni apoyar me imagino que hasta te dolía para pasar ahí no ah hasta en las gradas todavía no puedes hacer mucha fuerza con el pie no, pero esta bien pero esta bonito porque así vas agarrando más práctica vas practicando más permiso practicar en las escaleras ok ok